Lumion o Enscape, ¿cuál es mejor? Antes de que definamos cuál de los dos es el mejor, es importante destacar que tanto Lumion como Enscape son programas de renderización en tiempo real para visualización arquitectónica, y ambos tienen sus fortalezas y sus debilidades. La elección entre uno y otro dependerá en gran medida de las necesidades y de los objetivos específicos de cada proyecto. Empecemos con Lumion, que es un software de renderizado 3D diseñado de manera sencilla y en tiempo real, y Lumion ofrece una amplia gama de herramientas y funciones para crear toda clase de escenas realistas como árboles, plantas, cielo, agua, efectos atmosféricos, iluminación global y mucho más. Lumion también es conocido por su interfaz fácil de usar, que permite a los usuarios crear visualizaciones muy impresionantes sin necesidad de conocimientos muy avanzados en renderización. Por otro lado, Enscape es un complemento de renderizado en tiempo real para software de modelado 3D como Revit, SketchUp, Reno y Archicad. Y Enscape ofrece una experiencia de usuario fluida, y una interfaz de usuario intuitiva que le permite a los usuarios crear fácilmente visualizaciones de alta calidad directamente desde su software de modelado 3D. Además, Enscape tiene la capacidad de renderizar modelos muy complejos en tiempo real y ofrecer experiencias de realidad virtual, aunque ya te digo yo que lo mejor que puedes hacer para hacer renders de muy buena calidad es suscribirte a este fabuloso canal. En cuanto a las diferencias específicas entre Lumion y Enscape, una de las principales sin duda es la forma en que se integran con los programas de modelado 3D, porque por ejemplo Enscape es un complemento que se integra directamente con los programas de modelado 3D, mientras que Lumion es un programa independiente que se utiliza como un software separado de modelado. Otra diferencia muy importante es la variedad de herramientas y efectos disponibles en cada programa. Lumion, por ejemplo, ofrece una amplia gama de herramientas y efectos para crear escenas realistas, mientras que Enscape se enfoca en la calidad y en la eficiencia del renderizado en tiempo real. Entonces tanto Lumion como Enscape son programas de renderizado en tiempo real para visualización arquitectónica, cada uno con sus debilidades y con sus fortalezas. La elección entre uno y otro dependerá de las necesidades y objetivos específicos de cada proyecto. Entonces yo te recomendaría que tuvieras las dos herramientas en tu ordenador y te familiarizaras mucho con su uso para así ir evaluando cuidadosamente las características de cada uno de estos programas antes de decidir cuál utilizar en un proyecto. Aunque también puedes utilizar las dos simultáneamente y comparar después los resultados y seleccionar el resultado que más te resulte satisfactorio. Porque ambos, tanto Lumion como Enscape son excelentes herramientas de renderización para arquitectos y diseñadores. Entonces ambas opciones ofrecen una gran calidad de renderizado y una amplia gama de características. Sin embargo, hay algunas diferencias clave entre Lumion y Enscape que debemos considerar antes de decidir cuál vamos a usar para el proyecto arquitectónico que estamos haciendo. Enscape, por ejemplo, es conocido por su integración sin fisuras con Revit y otros programas de modelado BIM. Que si no has visto el vídeo que hice sobre BIM, te voy a dejar un enlace aquí para que lo veas. Y además, Enscape te permite renderizar directamente dentro de tu programa de modelado tridimensional. Lo que significa que no es necesario importar ni exportar modelos y tampoco es necesario cambiar de programa para ver cómo se ve el diseño en un entorno virtual. Además, Enscape ofrece una experiencia de realidad virtual inmersiva que puede ayudar a obtener una mejor comprensión espacial del diseño arquitectónico. Y Lumion, por otro lado, es conocido por su gran biblioteca de objetos y de materiales. Lo que te permite agregar fácilmente árboles, personas, vehículos y otros elementos a tu diseño. Además, la interfaz de usuario de Lumion es más amigable y más intuitiva. Y esto facilita mucho la creación de animaciones y recorridos virtuales de una manera más fácil y rápida. En resumen, ambas opciones son excelentes herramientas de renderización y la elección entre Enscape y Lumion dependerá de las necesidades específicas y de las características más importantes para quien está desarrollando el proyecto y de acuerdo con cómo lo quiere mostrar y comunicar. Entonces, si estás trabajando con programas de modelado BIM, Enscape es probablemente la mejor opción. Mientras que si valoras más la biblioteca de objetos y una interfaz más intuitiva, Lumion podría ser la mejor opción para ti. ¿Cuál de estos dos programas es tu favorito? Compártelo con nosotros en los comentarios. ¿Y qué otras cosas sobre renderización te gustaría saber? Escríbelo por favor en los comentarios. Muchas gracias por ver este video y hasta la próxima.